Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a mostrar Vestiges Fallen Trives El nuevo juego de estrategia de Guanadepe Studio Responsable de juegos como Propagation Paradise Hotel, Ragnarok, entre otros Así que dicho esto, vamos a ver que os parece ¡Vamos dentro! Bien, y una vez dentro, primero de todo os voy a mostrar las opciones Que tenemos una muy interesante, sobre todo si sois zurdos Esta de aquí Luego aquí en vídeo tenemos el idioma, que el juego está en español Y la configuración gráfica Cerra el ajuste Aquí tenemos el desafío semanal, que yo lo acabo de hacer y me acaban de dar este emblema El Steel Alabe Y aquí también tenemos el tutorial que ahora haré para que veáis un poco como son las mecánicas Luego aquí en colección Mazos Aquí tenemos dos mazos El mazo inicial de los Ilustranos Aquí están las cartas Y también el mazo de los Adrari También con sus cartas Y aquí tenemos la opción de crear un mazo personalizado Por ejemplo, elegiríamos un bando Por ejemplo, los Adrari Y aquí tendríamos que conseguir Ves que pone 0 de 20 Puedes poner 20 cartas Por ejemplo Cogería 3 de estas En cada carta os marca aquí de abajo las que podéis llevar de cada una He gastado 3, 3 cartas Aquí cogería por ejemplo 2 De aquí 2 más Hasta completar las 20 Ahora lo voy a quitar porque esto no lo voy a hacer ahora Sí Luego aquí en cartas Esto de aquí tenemos Todas las cartas que hay en el juego De momento O sea, aquí están todas las barajas mezcladas Próximamente, próximamente, próximamente Aquí las de un bando Y aquí las de el otro bando Y aquí tenemos las cartas especiales Roba carta Retira de la unidad Bueno, todo esto ¿Qué más? Perfil Bueno, aquí ponen las partidas que he jugado He jugado 5 multijugador He perdido todas Luego aquí en editar perfil Tenemos los iconos Que también los vamos desbloqueando Yo he desbloqueado ya este 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 Y este Esto igual los bordes ¿Veis? Esto de aquí es el borde Yo lo cambio Cambio al borde Y títulos Pues este es el que me va a dar ahora Que es el Stila Libre Que es por hacer el desafío diario Así que bueno Vamos a ir al inicio Y vamos a ir al tutorial Para lo que os digo Para que veáis un poco Como son las mecánicas Así que vamos Y aquí empezamos Te damos la bienvenida Al tutorial Coloca las cartas En el campo de batalla Despliega tu ejército E intenta vencer A Modriain Jugar Arraste y suelta la carta En el campo de batalla Para que se transforme En una unidad De tu ejército Grupo Cuerpo a cuerpo Rápido Daño Resistencia Medios Voy a ponerla aquí Cuando esté todo listo Despliega tu ejército Desplegad Ahora aquí Con el botón de agarrar Me puedo mover por el Stila Libre También puedo girar Disminuir O ampliar Tipo maqueta Gana la ronda El jugador con unidades En el campo de batalla Bueno Con más unidades Se refiere Si te pierdes Pulsa ambos y los tres a la vez Para reiniciar La posición de la cámara Pulso Pero yo estoy hacia adentro Y vuelvo al sitio Después de cada ronda Robas una carta Y obtienes energía Gestionada correctamente Para sobreponerte A tu rival Esto de aquí Es la energía Que tengo 500 Esta carta vale 100 Y esta carta vale 100 Y esto de aquí abajo Que son como 4 rombos Son las rondas Tenemos 4 rondas Para ganarlo a él Hay que vencerlo En estas 4 rondas A ver Voy a poner Esto Aquí Y esto Aquí Cuando colocas una unidad En el campo de batalla Puedes cambiar Su formación táctica Vale Quiere decir que la puedo cambiar Eso si solamente La puedo cambiar Ahora Una vez Al siguiente turno Ya esta de aquí No la podré mover Si no la dejes caer Si se equivocáis No podéis cambiar De sitio Yo la voy a dejar aquí Desplegar Acerca allá Si si Bueno lo decía antes Acerca la cámara Vale Déjala vale Uy Mira 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 como se lo carga Esta es la última ronda Sin piedad A ver Voy a poner Voy a poner aquí El escudo Delante Que esto lo que me crea Es un escudo grande La balista esta Que es una Que tira como ballestas A ver aquí Y esta aquí Vale Pues venga Ahora que si Vale que la puedo retirar Por ejemplo Esta de aquí La he puesto La puedo retirar Con el cuero un botón Si si Pero la voy a poner igual Ahí Desplegar Puedes girar la cámara Con mantener el pulsador De modo 2 Para agarrar Y mover Si malo Que he hecho antes Vale Así puedes mover el mundo Me lo he cargado Victory Victoria Bien Ahora voy a hacer Un desafío Como os he comentado Antes Para que veáis Que es bastante complicado Misiones Voy a hacer esta Que no me ha llegado A pasar Venga Inicia Más allá del sol Vamos a ver Vamos a ver Yo Voy a poner Este aquí Esto de aquí También es una Máquina de hacer tornados Ya veis que guapa Ahora lo vais a ver Esto es súper chulo Voy a poner Aquí otro Aquí otro No Y aquí otro Opa Vale Desplegar Me ha miedo Es los Huracaneros Estornados Qué guapo Esta primera ronda Creo que la gano yo Si él me gana A mí una ronda Se acabó la partida Tengo que ganarle yo Todas las rondas Esto lo voy a poner Aquí detrás Aquí todo junto Ahí Poderosísimo Esto es la carga Un momento Vale Otra ronda Conseguida Compañía rápida Rodea a los enemigos Voy a seguir Que esté concentrado Todo aquí Voy a seguir Haciéndolo así Guasta la cosa Muy bien He vuelto a ganar Otra ronda Me quedan dos Ahora aquí Es cuando me fulminan Me dan esta carta Que pone Unidad encantadora Cambia de banda A los enemigos Pero es que Esto yo no Vamos a ponerla aquí A ver Desplegar A ver Qué hace esto Se la van a cargar Ah vale Es como que Les cambia el bando Para Pero voy a decir Tula poco Esto de cambiar De bando ¿Eh? Oh Me lo he pasado Voy a dar esta carta Grupo cuerpo a cuerpo No Ahí no le voy a poner Voy a ponerlo aquí A ver De momento aquí Quiero ver Si le da tiempo A esto Que va Que va No le da tiempo A cambiar Oh Se han puesto ahí Un escudo Ellos Una grande Yo No Hazle Dispararle 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 Ya estoy listo Derrota Ya sabía Que le voy a pasar Super Chungo Venga va Volver Al minuto Principal Y hasta aquí El video De vestiges Este nuevo juego De estrategia Fijaos Aquí pone Airjax 3 Versión 0.20 Quiere decir Que el juego Tiene mucho margen De mejora Con más contenido Más cartas Y etc A mi personalmente Como el estilo De juego Me gusta Pues yo creo Que lo voy A disfrutar Bastante Así que Nada Si os ha gustado El video Darle a like Suscribiros Al canal Y como siempre Digo Hasta el próximo Video